Se ha amanecido ante la tumba de Bill Mespin con cielo gris, naturaleza cómplice del luto profundo que vivió Cuba hace 15 años cuando desaparecía físicamente la heroína de la sierra y el llano. Esta ceremonia militar con guardia de honor protagonizada por alumnas de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Santiago de Cuba abre la senda del homenaje en el mausoleo del segundo frente oriental Fran País, una marcha que invita el decoro del silencio para los que han venido hasta aquí bajo una llovizna intervalo. Un ofrenda en nombre del pueblo de Cuba develada por féminas de mayoría arriba entraña el tributo de recordación de una masa que no olvida quien fue una guerrillera de la existencia. Llega también hasta el monolito de Vilma este ramo de flores a título del general de ejército Raúl Castro Ruz, su compañero de lucha y de vida colocado por el miembro del comité central José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del partido en Santiago de Cuba, quien estuvo acompañado por su predecesor en el cargo Lázaro Espósito Canto, héroe del trabajo de la República de Cuba. Como cortesía al efeméride más de una decena de estudiantes ingresaron oficialmente a la fundación de mujeres cubanas en la que Vilma Espín Gilúa lega la condición de eterna presidenta. Hoy desfilan ante el monolito de la heroína quienes han aprendido a transitar la vida con su legado presente. Desde Santiago de Cuba, Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.